Esto los fines de semana es una locura ¿Este fue que tuviste antes? A no ser un Porsche Un Porsche Ah, no le dije Es que le vi la lucecita como el Audi atrás del R8 Si ¿La camioneta está acá allá? No, porque está acá Ahí se come muy bueno, pero caro como la gana ¡Pum! ¿Está bien? ¿Está bien? Qué enamorado Andrés ¡Pum! 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 Son grandes estos ¿No es eso chiquito por aquí? Todos los negocios son grandes Esto está lleno desde el mediodía De los mediodía se llena Este lleno de autosaga Pero mire como está eso ¿A qué mano hay carro? ¿Todos estos carros están...? Todo esto se llena de estacionamiento de carros Ah, pero es que hay riso ahorita Ahora vamos a parar el carro allá Para que veas los yates bien vistos Allá hay un leño de carbón ¿Vuelo? Es un Dolchidea Sí ¿Vuelo? Es donde estuvimos Dolchidea Allá Es una franquicia Es una franquicia Pero es lo mismo de allá Dolchidea Puta, aquí venden las mejores pastas ¿Pastas? ¿Pastas? Pastas El leño de carbón es de Bogotá o de Medellín ¿Dónde era? Pero ese es el cliente de Kelly El dueño de ese es el cliente de la mamá de mi hija Además le compramos a ese apartamento de medio millón de dólares El man dice que ya no quiere saber verga de Medellín Ya no quiere saber verga de los restaurantes No No Porque él hace mucha plata con la minería Ahí se tiene Entonces esto es todo ¿Y para qué tiene leño de carbón esto? Pues no porque ya la tiene pues Sí Mira como si ya te pasa Claro Claro ¿Usted qué cree que por ejemplo el negocio de McDonald's que es? Bien raíz No es de vender hamburguesas Es montar la franquicia y alquilarle, comprar los locales y alquilarle Vea el azulito ese que está ahí frente Tiene cuatro yejitrepados arriba Lo bajamos con una goruita Ah No bajamos Májense que llegó a estacionarnos Comp degrees Vengo Como una llave Quien Quien Vengo Quien Es